Me hacían trabajar en mínimo 12 horas al día hasta a veces 16, dependiendo si tenían ellos fiestas o cenas o alguna cosa. La historia de esta joven, que hoy llamaremos Rosario, es similar a la de otras mujeres en California. Son traídas con una visa de trabajo como empleadas domésticas y son explotadas laboralmente en zonas como La Joya o Del Mar, entre otras. Rosario era un estudiante de medicina en la UNAM y la necesidad la hizo cambiar de trabajo para tener mayores ingresos para su familia en el Estado de México. Hace como dos años, siete meses, yo duré ese tiempo trabajando con una familia que me sacó un permiso de trabajo desde México. Ellos son de Ciudad de México y yo en México estaba trabajando para ellos durante dos o tres años. Y cuando me trajeron aquí, ellos sacaron una visa para que yo pudiera trabajar aquí, bajo las leyes de aquí, me hicieron firmar un contrato. Rosario vivió explotación laboral durante más de dos años como empleada doméstica en una zona lujosa de San Diego. Ellos siempre estaban, tenía que yo estaba a su servicio casi todo el tiempo que estuviera despierta. Ellos quedaron en un monto que te iban a pagar al mes o a la semana, ¿cuánto era? El contrato decía que eran en un contrato 17 dólares y el otro 18 dólares por hora. Pero no me pagaron eso, es más, me pagaban en pesos, solamente 11 mil pesos a la quincena. En la organización Corredor Bilateral apoyan a mujeres con este tipo de problemas que están solas y se enfrentan a los malos tratos lejos de sus familias que viven en México o en otros países. El sueldo de California es de 15 a 20, entonces lo que estamos tratando es de meter las demandas en los dos, en el de Estado de California y en el federal. Y de esa manera podemos lograr que le paguen a la víctima lo que es real, o sea, el sueldo de California. Son las gentes que tienen poder económico, o sea, pueden estar en La Joya, pueden estar en Del Mar, en lugares en donde también es muy difícil que podamos penetrar y entrar. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de promover la denuncia. Para aquellas de IY50 en San Diego, Yolanda Morales.